La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo Si se viene tu amiga, no hay problem, tiene hueco Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un colacao Corona mi huevo y me marcho, voy to' colocao Hay jaleo, quiere bombeo, en que Holandia es poreo Se cambió y se dice traqueo, en par de años, eres menor Ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño Amadeo, que te veo, queo, queo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad